No superas tus expectativas No te elevas ni con la sativa Si te vas no hay nada que lo impida Por amor real se da la vida Tú no eres un play pa' que te usen de juego Si no te valoras pa'l carajo tu jevo Estás demasiado dura no es pa' subirte el ego Si estás pa' la vuelta yo tengo carro nuevo Tú no eres un play pa' que te usen de juego Si no te valoras pa'l carajo tu jevo Estás demasiado dura no es pa' subirte el ego Si estás pa' la vuelta yo tengo carro nuevo Nunca subes tus fotos ni te das menchón Que no juegues tú no eres un playstation Tú no estás loca manda el location Tú no eres Ale pero si la sensation Yo te quiero dar pa' compensar Por todas las veces que te ponía a llorar Le pidiéndote paz y yo te quiero llevar Por de la luna que me encanta ese lunar Problemática no te deja Pero te coge de pendeja Tú vives lejos y es más tardeja El corazón detrás de la reja Muy dura pero tú no vas a durar ahí Baby yo no sé, ten cuidado ahí Tú pareces otro país Porque estás muy dura Y te tratas como si hay otra ahí Por eso te conocí por ahí Tú me dices y yo te lo pongo ahí De noche o de día Con la luz prendía Fotos explícitas envía Ya ni confianza confía De noche o de día Tú eres mía Tú eres mía Te me lleno y tú tan vacía Mía no eres un play Pa' que tú se de juego Si no te valoras Pa'l carajo tu jego Estás demasiado dura No es pa' subirte el ego Si estás pa' la vuelta Yo tengo carro nuevo Tú no eres un play Pa' que te usen de juego Si no te valoras Pa'l carajo tu jego Estás demasiado dura No es pa' subirte el ego Si estás pa' la vuelta Yo tengo carro nuevo Ese cabrón está a pie Y yo con ganas de buscarte otra vez Avísame cuando él te deje sola Pa'l bobo ese tengo una pistola Y si me ronca se va a caer Cuando tú quieras yo paso a buscarte Y estoy cansado de solo ligarte Y si tu novio no te valora Conmigo puede quedarte De noche o de día Con la luz prendía Fotos explícitas envía Ya ni confianza confía De noche o de día Tú eres mía El tema ya no y tú están vacía No, baby, no eres un play Pa' que te usen de juego Si no te valoras Para otro juego ¡Suscríbete al canal!